No. Pero yo te quería echar una foto. Es para controlarlo desde boca arriba, ¿vale? Hacemos la técnica completa, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Esto es arsenal, todo, ¿vale? Podemos modificarlo, no hay ningún tipo de problema. Uf, suelo... Y desde aquí, ¿vale? Realizo el desarme. Y voy a hacer esta cruzación. Desde aquí, le pongo de lado. Cojo el pulgar. Y voy a hacer lo siguiente. ¿Vale? ¿Cuándo se utiliza esto? Mira para acá. Yo he hecho la cruzación, ¿vale? Estoy trabajando. Aquí hay algún elemento fijo, un coche, lo que sea. Y está en la pared. Y yo he ido a pedirme el dinero dentro de este espacio. Yo me cubro el bien. Uno. Y cae aquí. Se ha desarmado, estupendo. Levanto y cojo. Fijaros en la pared. Anda por la pared. Anda, 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 anda. Se sube hasta la pared. Otro lado. Aquí hay un dolor. ¿Sí? Es un dolor monstruoso. ¿De acuerdo? Nada más, otro lado. Cojo el pulgar. ¿Vale? Por aquí. Doble, 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 estando en la mano. Y el sobro se va a hacer. ¿De acuerdo? Es un control bestial. ¿Ok? Vamos.